¡Buenas tardes, señores y señores! ¡Buenas tardes, señores y señores! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, señores! ¡Buenas tardes, señores! ¡Buenas tardes, señores y señores! Bueno, es totalmente incómodo, depende del modelo que lo haga. ¡Buenas tardes, señores! ¡Buenas tardes, señores! ¡Buenas tardes, señores! ¡Buenas tardes, señores! Bueno, para combinar tenemos que tomar en cuenta que estas entradas se pueden obtener en la agencia Belancasar, en un costo accesible de 250 bolívares. No esperen la última hora, por favor. Y que nosotros vamos a estar el día del evento, hay que esperar eso, es que eso es muy importante. Vamos a cubrir todo, o sea, vamos a coser y descoser todo tras escena. Sí señor, tú vas a estar detrás de Bastek, ¿no? Sí. Cubriendo toda la información, Carlito va a estar en la alforma roja y Brenda y yo vamos a estar presentes durante todo el evento, llevándoles pues las informaciones que ustedes van a saber sobre ese día. Y al próximo día vamos a vernos y a grabar de los outfits de todos los atiendas. Así que los esperamos amigos, será este 15 de febrero a partir de las 2 de la tarde por las pantallas de Noti Belancasar. Muchísimas gracias, no vemos. Gracias a ver si me gusta, si quieren. Visítanos www.belancasar.com